Ansiedad, dolor y depresión son algunos de los síntomas de la fibromialgia. En Costa Rica, un 2% de la población, en su mayoría mujeres, ha sido diagnosticada con esta enfermedad. Es muy común que estos síntomas se confundan con los de otras enfermedades como reumatismo o artritis, por lo que la paciente debe pasar por una ruta de diagnóstico amplia antes de saber qué es lo que tiene. El manual para contribuir al mejoramiento de calidad de vida de mujeres con fibromialgia ofrece a los profesionales en salud recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento y así mejorar la atención de estos pacientes. El manual surge como una propuesta para profesionales en salud que puedan tener recomendaciones o referentes de qué es la fibromialgia como síndrome y para cada una de las áreas donde se enfoca el manual, que en este caso es recomendaciones en el área biológica, que sería todo lo que tiene que ver con lo médico, con la parte de la terapia física, en la parte psicológica que es justamente procesos de afrontamiento para la enfermedad. El manual se divide en dos módulos. El módulo biopsicosocial ofrece recomendaciones para el diagnóstico en la parte médica, ejercicios que pueden realizarse y consejos para el abordaje familiar y social de esta enfermedad. El módulo interdisciplinario se enfoca en la atención integral de la enfermedad, desde diferentes disciplinas médicas y terapias alternativas como el tai chi y el yoga. Sino que lo ideal y también en la propuesta dentro del manual es trabajar con diferentes profesionales. En el momento de la investigación se tuvo la oportunidad de trabajar con profesionales en terapia física, profesionales en nutrición, en psicología, en medicina, en enfermería. El manual puede ser utilizado por médicos, enfermeras, psicólogos y otros profesionales de salud. Su desarrollo es el resultado de un proceso donde participaron pacientes diagnosticadas con esta enfermedad. Si usted está interesado o interesada en adquirir la publicación, puede encontrarla en la librería universitaria. Gracias. Gracias. Gracias.